Vez Televisión Dimensión en Croma es la muestra que presenta el pintor imbabureño José Bastidas en las salas de exposición del Centro Cultural Ichimbía de Quito. La donación de 32 obras de arte, claro que pueden quedar para beneficio de personas que padecen de cáncer y esta labor la vengo realizando siempre, durante mucho tiempo y siempre la haré. Y como una caravana cultural que trabajo en esta actividad, para el mes de febrero tenemos previsto en la ciudad de Otavalo, mi querida ciudad, con la Reina del Amor. Es decir, una exposición con un fin social, maestro. Prácticamente sí, siempre ha sido mi labor de las muestras que realizo a nivel nacional e internacional, hacerlo con fines sociales, porque me caracteriza eso. Vengo haciendo esta labor social desde, son 36 años. Yo pienso que soy el único pintor ecuatoriano a nivel latinoamericano y mundial de que hace las donaciones para diferentes instituciones en el caso de sectores vulnerables. Maestro, es importante también conocer un poquito de su trayectoria, toda vez de que hay mucha gente que también se va adentrando en la cultura y conoce las muestras de los grandes artistas ecuatorianos a través de este canal. Bien, bueno, mi infancia fue un poco complicada, ¿no? Para luego enrumbar en ese famoso colegio de artes plásticas Daniel Reis, donde han salido semilleros de artistas ecuatorianos. Lastimosamente en estas últimas décadas ya no, ya no hay ese colegio desapareció, porque era un ícono del arte nacional. Sí, gran semillero de grandes artistas, ¿no? Sí, eso sí, pero en estas últimas décadas no, el colegio ya desapareció con la nueva ley de educación, a la cual es una pena, ¿no? Han surgido artistas muy importantes que han representado al país a nivel nacional e internacional. Pero estamos nosotros, ¿no? Estamos nosotros sobre todo sobreviviendo y cada quien hemos surgido de este famoso colegio, haciendo diferentes cosas, diferentes actividades, pero siempre con ese lema de nuestra querida provincia de Imbabura. La mayor parte de artistas imbabureños siempre hay ese colorido de un verdor, de unos azulados, de unos azules, porque así se caracteriza nuestra provincia. Luego para tener una formación académica en la querida Universidad Central del Ecuador, a la cual soy docente en la Facultad de Filosofía, impartiendo la docencia y el arte. Esa es la característica de mi persona, ¿no? Nosotros trabajamos... Bueno, pero esa fusión le ha dado un carácter inconfundible a sus obras también, maestro. Es así, una labor inconfundible, la esencia de compartir con estudiantes, que es la cátedra y la pintura. Bueno, el trabajo mío es muy complicado porque en el día yo ejerzo la docencia, la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador, y en las noches mi horario es de 10 hasta las 3 de la mañana. Siempre ha sido ese trabajo muy inconfundible, pero si no hay el empuje de alguien, la ayuda de alguien, uno no se puede producir. En el caso de mis señoras, siempre ha estado pendiente del trabajo que vengo realizando. Maestro, háblenos un poco acerca de la temática de la obra de Dimensión en Croma. Bueno, Dimensión en Croma surgió el título con las conversaciones con amigas, con Miracita en especial, Miracita Sotomayor, y de ellas salió este tema. Bueno, Dimensión en Croma es por el colorido, la esencia, la esencia es del colorido, y sobre todo la composición y las formas que tenemos en la obra acá, en la sala de exhibiciones de Nichimbía. Entonces, abarca todo lo que es la parte estética, la parte compositiva, la parte simétrica de una obra de arte. Bueno, mi estilo se caracteriza por ser muy propio, muy original, pero para sacar un estilo son años de trabajo, ¿no? Son años de trabajo, son búsquedas con materiales, con propuestas, entonces mi estilo es muy propio. Y la obra es original porque, por el colorido que tiene, la explosión de color es original, no lo puedo hacer yo repetir, copiar, no lo puedo hacer otra vez, sino que es una idéntica. Maestro, ¿cuáles son las proyecciones de José Bastidas? Bueno, las proyecciones que tengo es para el mes de marzo, yo viajo a Holanda a hacer una muestra, ¿sí? Para luego irme a Inglaterra y para el mes de febrero tengo la muestra que tengo que hacer en mi querida ciudad de Otavalo, donando 25 obras de arte para sectores marginados, niños especiales en mi ciudad de Otavalo. Esa es la labor, son tres aspectos importantes que tengo que hacer el año que viene. Maestro, culminamos esta entrevista con su mensaje e invitación al público ecuatoriano, en especial al quiteño que tiene la oportunidad de admirar su obra acá en el Centro Cultural Ichimbía, ¿de cuándo a cuándo? Bueno, la muestra va a estar permanente, ¿no? Va a estar, se inauguró hoy día, que es el 26 de noviembre, va a estar hasta el 25 de enero. Por las fiestas de Quito y empezando el año que viene. Entonces, una parte muy importante, ¿no? Porque además de hacer la donación de las 32 dobles de arte al Hospice San Camilo, el que continúe más de mes la muestra es porque es una obra muy buena. Entonces, yo quiero hacer una invitación muy especial al público quiteño, a la ciudadanía quiteña, de que vengan a admirar la obra que yo he trabajado con bastante cariño y ahínco para el sector del Hospice San Camilo.